Música Bueno, estamos aquí de nuevo en el centro de la ciudad de Córdoba transitando la primera cuadra, la segunda cuadra de la calle Independencia y aquí encontramos los ejemplos del estilo barroco en arquitectura más importantes que vamos a encontrar en esta parte del país y en este sector también se ubica la entrada al Museo Juan de Tejeda que antiguamente era la entrada al monasterio, como podrán ver ustedes allí arriba dice año de 1770, corresponde a una reforma edilicia que se hizo en el lugar en esa segunda mitad del siglo XVIII aquí tenemos el portal principal que es el original del siglo XVIII que nos está recibiendo, esta es la portería externa donde tenía acceso el público en aquel momento y ahora vamos a ingresar al sector que era exclusivo de las monjas esta es la puerta a arreglar, la puerta que separaba el mundo exterior del mundo de la clausura a partir de este momento vamos a imaginar que podríamos decir somos una monja de clausura, ya que a este sector solo tenían acceso ellas y esta arquitectura era vista solo por las religiosas esta es la portería interna, podríamos relacionarlo con lo que sería una tienda y un depósito, ya que aquí ellas almacenaban los productos que fabricaban y que ponían a la venta eran conocidas por las mermeladas, los dulces, los tejidos y también las vasijas de adobe los tejidos y las mermelas los realizaban ellas con sus propias manos mientras que las vasijas de adobe las hacían los esclavizados africanos que también formaban parte de este monasterio todos los productos eran de muy buena calidad y los cordobeses de aquel momento venían a comprar ¿cómo se hacía la compraventa? era un tanto distinta a lo que es hoy en día porque se intermediaba a través del torno giratorio este objeto típico de los monasterios de clausura el torno entonces lo que hacía era permitir un contacto verbal pero no visual la persona que entraba a lo que sería hoy la recepción en aquel momento la portería externa jalaba de esta soga, sonaba una campana eso le indicaba a la monja portera que había un comprador ella se acercaba hasta aquí, hasta el torno y comenzaban a hablar la persona le hacía el pedido normalmente la monja primero solicitaba el pago que llegaba a través del torno y luego ella ponía los productos, giraba y así le llegaban al comprador y era una forma de mantener esta separación entre ambos mundos y la sala hoy en día es una de las más representativas para el museo porque presenta la colección de este museo que se inaugura en el año de 1968 hace 50 años y bueno, se forma esta colección con tres grupos de objetos por un lado tenemos donaciones que fueron haciendo los cordobeses también artistas tenemos acá este Eche Homo por ejemplo realizado en Marfil en el sudeste asiático en el siglo XVIII o también los libros que se pueden ver aquí debajo de la vitrina que son del siglo XVIII donados por las familias frías también vemos un grupo de esculturas aquí que pertenecen al monasterio de las carnelitas eso es otra parte de nuestra colección los objetos que son del monasterio entre los que se destaca este San Rafael y Tobias realizado en el Alto Perú en lo que sería el territorio boliviano en el siglo XVIII y tenemos también el patrono del monasterio que es San José y un tercer y último grupo de objetos muy importantes en este museo pertenecen al tesoro de la catedral en esta vitrina se exhiben algunos objetos de uso litúrgico realizados en diversos metales que son del tesoro y sin lugar a dudas el objeto más valioso que hay en esta sala es la cruz relicario del siglo XVII que contiene la firma original de San Ignacio de Loyola la podemos observar aquí en la base allí está el relicario donde se ve parte entonces de esta firma original este objeto estaba en la manzana jesuítica hasta el momento en que los expulsaron de aquí de los territorios americanos en 1767 luego esto pasó a la catedral de Córdoba y finalmente ya en el siglo XX llegó al museo formando parte del tesoro de la catedral estas son algunas de las joyas que pueden conocer en este museo y bueno están más que invitados a que vengan a conocernos y visitarnos a la catedral de Córdoba esta es mi clave el monstruo Gracias.